Sí, hoy cumplimos 13 años, o celebramos, el décimo tercer aniversario de la creación de la compañía que se llevó a cabo en realidad un primero de noviembre del año 2005. Ayer cumplimos los 13 años. Hoy lo festejamos. Bueno, ¿cómo es que se siente pertenecer a este cuerpo que ya tiene una larga trayectoria aquí en nuestra ciudad? En primer lugar, orgullo, porque es un elemento distintivo. En el ejército argentino hay solo dos organizaciones iguales, una acá y otra en la provincia de Misiones. Entonces, es algo que nos distingue de gran parte del ejército. En segundo lugar, es un compromiso, porque nosotros recibimos una organización, una compañía de cazadores con un concepto, con una ubicación a nivel institucional, y es nuestro compromiso mantenerlo en alto y si es posible, acrecentar esa figura. Bien, hoy en día, ¿con cuántas personas cuenta este cuerpo? Uy, estamos, con la última incorporación, estamos llegando a los 165 efectivos. Bueno, como usted resalta, mucho orgullo por esto y celebró un año más. Así es, sin duda, si bien 13 años es una cifra importante, en el relativo el ejército es una de las organizaciones más jóvenes, más bizonias, y sin duda proyecta para el futuro un crecimiento aún mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!